Bienvenida oficialmente Flor Guiña. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, socialmente! Yo también, que me quiero sentar. Ahí, tenés. Ayer estuvo Ritosa y quedó caliente, caliente, caliente. Che, Flor, recién, bueno, te quise dar un aire para respirar juntos, pero me quedé pensando mucho en lo que decías, viste, como hay gente, evidentemente vos sos de esas, que les cuesta estar triste, viste, como... Yo quiero estar triste, sí. Y tira para adelante. ¿Cómo la llevas? Digo, te vi haciendo unos abdominales rarísimos también para salir en tus redes, para salir adelante, ¿qué? Yo creo como que tampoco hay que caretear la vulnerabilidad, todos somos vulnerables y está bueno, pero me parece que tampoco romantizar el drama, viste, a veces uno se queda en el drama y el drama te atrapa, si vos te tirás en la cama, te re atrapa. Y yo pasé un enero medio furioso, había muchas falsas noticias, se decía cualquier cosa. ¿Vos te separaste en enero? Yo me separé en enero. Sí. Y muy típico, viste, que estabas viviendo tu mejor momento laboral, que justo nos estaba yendo muy bien en la música. ¿Estaban trabajando juntos ahí, no? ¿En enero no? No, 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 ahí estaba en la temporada y justo también llegó lo del jurado, que Marcelo me llamó para hacer eso, entonces realmente era un momento muy lindo laboral, pero me estaban pasando muchas cosas personales, además de la separación con Lu, que nada, era como el momento de salir adelante y no dejarte tomar por lo que te estaba pasando y por ahí eso nadie lo sabía. Porque ahí no lo habían anunciado. No lo habíamos anunciado, pero bueno, fuera de lo que es la separación con Lu, que obviamente duele como cualquier separación de alguien que amás mucho, me estaban pasando muchas cosas, Fer. ¿Por dónde? Como que la vida dijo todo junto. ¿Por dónde, Flor? Y no, con familia. Vos sos muy chica, yo quiero recordar esto, Flor todavía no cumplió ni 30 años, porque a veces uno, yo te digo, me la anoté a propósito porque iba leyendo y leyendo y decía, en junio, ¿no? Por eso es que cumple 30, y dije, recién 30, ¡guau! ¿Qué más te estaba pasando? ¿Te quiero sacar una pelucita que tenés acá? Sí, tengo muchas pelucas. Nos cuidamos entre todos. Ya está. Nos cuidamos entre todos. ¿Qué más te estaba pasando? No, bueno, hay cosas que por ahí no las quiero traer a la tele para que no se... También creo mucho en eso, ¿viste? Que uno lo que predica, lo que contás, lo estás agrandando al final. Entonces hay cosas que siempre me las guardo para mí, pero bueno, me pasaba que en sí toda la programación había como mucha falsa noticia, dando vuelta, de que yo había estado con Pepe, después Pepe salió a decir que no, con Pedro Alfonso, Paula también salió a decir que no, justo me estaba separando y también pasaban estas cosas que te cuento con mi familia, de salud y todo, y justo a la vez, en un momento laboral, y yo me quería bajar de todo, de la gira, del jurado, y bueno, nada. ¿Llegaste a pensarlo realmente, como decir, che, pongo una pausa? Lo fantasié, pero enseguida dije, no, Flor, no te podés bajar, laburás muchísimo para que pasen este tipo de cosas, que pasen los shows, que pase el jurado, también lo esperé toda la vida, yo empecé de bailarina en el bailando. Entonces como que creo que era una prueba de la vida, a ver si elegís el drama y la victimización, o ser tipo súper poderosa. ¿Y qué te pasa con la gente que por ahí no desconfía, pero que subestima un poco esta manera de vivir, ¿viste? Porque a veces se te ataca con esto de, ay, no, es un robot, lo que dice, nadie puede pensar así. Digo, cada uno puede pensar como quiere, y cada uno elige vivir la vida como puede. ¿Pero cómo haces con eso? Porque, digo, se te ve siempre bastante templada, y el enojo es parte del ser humano también. El enojo, no, obvio. Yo creo, igual que estamos en un momento que hay un montón de herramientas de autoconocimiento para que cada uno sea más consciente, y elijas qué pensar, qué sentir y qué predicar. Hay a veces que te sale y hay a veces que no. Hay a veces que se te provoca, y yo también he participado de muchos realities. Entonces, es normal mostrar diferentes emociones y que te pase de todo, equivocarte y no equivocarte. Pero si yo elijo vivir de esto, sé que voy a tener que ser cada vez más consciente del mensaje que doy, ¿entendés? Después puede pasar que llore con mi vieja o que con mis amigas diga, esta persona no me la banco. Necesito saber que puteás. Necesito saber que se dice este hijo de... Puta, ¿qué dejo esto? Me quiero anotar en boxeo. Pero ¿no cansa un poco poder solita? Uy, me re cansa. Me pasa mucho, yo le digo a mis amigas, como después de hacerme la Wonder Woman con la productora y todo esto que es autogestión, tengo ganas de que alguien me haga UPA. Sí, claro. Entonces ahí, bueno, nada, por eso fue un gran, gran amor, Lucho. Y después decir, bueno, la vida me dio este momento re lindo, dos años hermosos. Y ahora también decir, bueno, y ahora yo tengo que poder solita porque está re lindo compartir la vida con alguien, pero al fin y al cabo uno tiene que saber que el poder lo tenés, de estar solo, de bancarte la voz. Entonces para mí es un gran aprendizaje poder estar sola y poder con todo sola. ¿Estás segura de esto que decís? Te digo porque te escucho y lo pienso yo también, ¿no? ¿Qué cosa? Yo que estoy soltero y toda la bola, me pongo charla de amigos. Dale. Porque está muy bien y uno vive, nace y muere solo, pero la vida es mucho más linda compartida, con amigos, con pareja, no hay que forzarlo también. Y vos siempre vas para adelante, siempre estás gestionando, siempre estás trayendo. Imagino también que una cosa es hacer todo eso y a la noche tener a alguien que te está esperando o alguien con quien compartir. Es lindo. Que es distinto a volver a casa solita. Pero creo que también te ayuda a procesar, ¿viste? Dicen que uno aprende, aprende, aprende cuando estás en el afuera, tipo yo ahora me podés contar algo y yo lo puedo aprender. Y cuando estás solo comprendés. Como que si sabes lo que me dijo Fer, claro, te baja la data, observás el día, estoy meditando, que antes nunca lo hacías. Ah, mirá. Antes era como, bueno, comer en pareja, todo en pareja y ahora está bueno estar solo. Y aparte, estuviste mucho en pareja, digo también, tuviste relaciones largas. Sí, yo todo... Siempre, no viera, no viera, me acuerdo de eso. Claramente la canción es un consejo para mí, ¿no? Yo, y te escuché, anoté una, por eso miraba acá. Te amé tanto que abandoné toda mi vida. Eso, eso me parece una frasón. Eso, pero no es culpa del otro. No, 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 por eso. ¿Qué te pasa cuando te enamoras? ¿En qué se te va que sentís que abandonás? Es más fácil todo. Es más fácil darle consejos al otro. Es más fácil ayudar, o sea, hacer todo por el otro que ponerte vos en primera persona. Y a mí me pasa que el sueño que yo tengo con la música demanda mucha energía, muchas clases, muchos ensayos, mucha inversión también de dinero. Y esto que te digo, a veces, por ejemplo, yo ahora me duermo editando todos los videos. El videoclip que vieron lo dirigió y lo editó. Y ahorita con Rama, con sus amigos. Hacés mucho. Y estamos todo el día, pero si no lo hacemos ahora. Sí, claro. ¿Cuándo vamos a hacer? Y aparte justo hay un montón de gente soñando lo mismo. Entonces tenés que merecerte el sueño y trabajar 24-7. Merecerte lo merecés. Eso está clarísimo. Y hace dos días creo que fue que compartiste un video, porque también digo, está eso tuyo. Que es muy particular. Porque por un lado te revancás, muy estoica cuando te pegan y la exposición. Pero hay otro lado que a mí me llama mucho la atención, que es como tu vínculo con tus fans, con tus seguidores. Que es como que cualquier otra persona en tu lugar decidiría no compartir lo que le pasa para sus seguidores, porque sabe que aparte de esos seguidores está la gente que va a venir a atacarla. Pero vos te la revancás. Hace dos días subiste un video llorando, que tus fans se preocupan, te acompaña. ¿Por qué lo haces, Flor? Porque me cansé que cuenten las cosas de cualquier forma. ¿Viste? Por ahí de repente prendés un programa o ves un titular falso. Hay mucha información falsa, porque también la vida de diferentes figuras públicas empieza a ser un negocio para otros. Y tal vez no está hecho con maldad, sino con inconsciencia. Entra en una fórmula, ¿viste? Le buscan un titular para que la gente entre en la noticia. Fer Viña dijo que Fer Dente es un nabo, ¿viste? Entonces, no. Eh, pará un poco, Fer Dente. No, vamos a la mano. Yo prefiero subir y decir, no, yo digo que tengo opiniones diferentes con Fer. Que le vi el nabo. No, mentira. Claro. Y poder contarlo a mi forma. Y en este caso a mí me había pasado que, bueno, que sí, por ahí me tocó un enero y un febrero a puro llanto. Y dije, y mi psicóloga me dijo, ¿por qué no lo grabás para verlo vos misma cuando estés bien? Es decir, mirá cómo estaba y cómo estoy. Cuando estaba en las malas. Mirá lo que decía. O también escribir el sentimiento que te está pasando. Yo le llamo caca emocional a eso tipo. Me gusta. Tipo tirar todo lo que te está pasando. Medio constelaciones también. Y después verlo cuando ya estás sano, ¿no? Y me gustó. Fue una idea del equipo de Yarita también. Dijimos, hagamos un blog con todo lo que está pasando. Y ahí era un momento también que me estoy sacando las extensiones. Lo vi. Estamos como, y documentamos un montón de cosas del proceso real y elegimos qué compartir y qué guardar. Hay cosas que no las vamos a guardar para siempre. ¿Por qué hay cosas que no compartís? O no, Flor, porque eso es lo que también pasa cuando la gente comparte algo. La sensación es que, ay, comparte todo. Todo, no, no. Hay muchas cosas que no. No, se elige. Y también me pasa eso que te cuento, ¿viste? A veces, por ejemplo, el otro día salí de mi casa y había una cámara esperando y yo les expliqué de buena forma que no quería que filmen mi casa y que estaba pasando un mal momento y que, por favor, no hagamos una nota en ese momento. Y me tocaron dos personas increíbles que me dijeron, OK, está bien. Y hicimos la nota después otro día, que no se vea mi casa y de una buena forma. Pero la verdad que hay un montón de gente que sí, que filma tu casa y se aprovecha de ese momento que no lo estás pasando bien. Y les divierte por ahí eso mostrar cuando estás angustiado o estás enojado. Y, bueno, nada, esa parte es como, es la parte difícil de esto. Sí, sí. Prefiero como. Las famosas reglas del juego, ¿viste? Documentarlo yo y ponerle una voz en off con lo que quiero predicar en vez de que me lo arrebaten o ver en un programa. Pero, ¿qué están diciendo? ¿Qué dije yo que eso no lo dije, viste? ¿No te querés agarrar el teléfono en ese momento? Sí, no ha pasado. Una vez paparazzi subió cualquier cosa y yo estaba ahí, tipo diciendo, digo, te tengo grabado diciendo que es mentira. Y, bueno, nada, eso nunca lo subí porque al final avisaron que era mentira y todo bien, pero pasan muchas cosas. Tengo un juego muy lindo para que hagamos juntos.